¿Y quién es mejor que los judíos que ya tenían prisioneros? Esos experimentos fueron realizados en niños judíos, arrancados de sus padres, a los que llamaban Minions, como los puedes ver en la imagen. Eran utilizados para experimentar las reacciones del Kiklom B, un gas que aún se usa en nuestros días para sentencias de muerte a criminales peligrosos. Esas máscaras extrañas que ves eran máscaras para el gas, con la cual los niños entraban a la cámara para luego quitársela y respirar profundamente el aire.